Pero ¿cómo se empieza a tejer una amistad con Carlos Payán tan fuerte que después desemboca en la fundación de Argos? ¿Cómo fue esa parte de conocerlo y hacerse amigos? Fíjate que lo conocí ya tarde, porque en la guerra yo aprendí a hacer una cámara orgánica, le decía yo. En la guerra tú no puedes tener la cámara aquí todo el tiempo. ¿Enfocando o cómo? Porque tienes que, si entras a una plaza en combate, tienes que bajar la cámara para poder ver, para que no taparte este flanco. Tampoco puedes asomarte en una esquina así porque te vuelan la cabeza, entonces sacas la cámara acá. Y empecé a manejar la cámara. Y cuando decía, profundicemos, hacía ZUMIN, quiero contexto, hacía ZUMBAC. Y incorporé las funciones corporales a la cámara. Hice un lenguaje que Hernán, que era un gran editor, interpretaba. Entonces, eso comenzó a llamar la atención, el lenguaje. Y Payán quería hacer ese tipo de cosas. Entonces lo invitamos a que fuera parte de Argos. Y él nos abrió el mundo porque nosotros éramos dos pelados que veníamos de la guerra. Y Verónica era una muchachita joven que estaba empezando en el periodismo más duro, en el de seguridad y justicia. Invitamos a Payán. Y Payán nos abrió el mundo. Yo ya conocí al Gabo y a Carlos Fuentes. Los había conocido en Nicaragua y en Cuba, en La Conspiradera, con Fidel. Pero con Payán se nos abrió más el mundo cultural. También conocí a Monsi. Gracias. Gracias.